Tras el invento del recubrimiento comestible que permite a los productos mantenerse frescos durante más tiempo, la firma Apple Sciences, una compañía respaldada por la fundación de Bill Gates, avanza con una tecnología que evita que el agua escape de la superficie de las frutas y verduras, solucionando el problema de la caducidad. El producto de Apple fue creado a partir de materiales vegetales como hojas, cáscaras que son mezcladas con otras y procesadas hasta obtener un líquido que puede aplicarse en frutas y verduras, reduciendo el índice de pérdida de agua y de oxidación. Un microclima que puede duplicar la vida útil de los alimentos. Esta tecnología fue desarrollada en Estados Unidos y ha sido aprobada para su uso en la Unión Europea, donde se estima que los hogares desperdician cada año 250 millones de comidas. Con esta nueva tecnología se ahorrarán miles de millones de dólares, se eliminará el uso de plásticos y se extenderá la frescura de frutas y verduras en todos los mercados. El problema de los residuos de alimentos es tan grande en Europa que se estima que cada año se alcanza una cifra de 88 millones de toneladas de residuos, generando un costo de 188 mil millones de dólares. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se desperdician a nivel mundial, lo que equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas al año.